Hola de nuevo, estamos en Maratón de Emprendimiento y a mi lado tengo a Jacobo de León. Jacobo tiene un montón de cuentos maravillosos porque su empresa es, él es consultor organizacional, es formador del Comité Olímpico y emprendedor de productos cárnicos de León Master. O sea, pues que es un hombre integral. Vamos a empezar por las preguntas. Jacobo, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos por qué es importante para un emprendedor la socialización evolutiva. Mil gracias por esta invitación, Vianet. Un saludo muy especial en cada uno de sus hogares, en sus oficinas, en sus carros, porque posiblemente nos están viendo desde el celular en el carro. Y bueno, Vianet, en parte uno hacer tantas cosas, llega esa pregunta que me haces, por favor, me la repetís. Te la voy a repetir. Para que nos quede muy claro, que uno muchas veces no se las hace. Sí, ¿por qué es importante para un emprendedor la socialización evolutiva? Ok, mira, Vianet y todos ustedes que nos están bien. Muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestros propios proyectos. Cuando yo hablo de socialización es la manera, no solamente en cómo yo le estoy contando al otro qué es lo que yo estoy ofreciendo. La socialización evolutiva, la llamo evolutiva, es por la manera en cómo yo permito que mi propio ego, mi estilo propio, se reduzca a lo menor posible y yo pueda empezar a compaginar con otras personas, yo pueda empezar a generalizar actividades, activaciones, pensamientos con otras personas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted llega hoy día, en la actualidad, no nos tenemos que ir al pasado, hoy día en la actualidad, va a una reunión social porque lo invitan al lanzamiento de un restaurante. Y allá se encuentran muchas personas. Hay grupos de personas que ya están focalizados, vienen conversando, eso es lo que usted primero se encuentra. ¿Te ha pasado? Total, sí. Y hemos coincidido. Muchas veces, sí. Resulta que muchas veces personas que recientemente llegan a la fiesta o al evento, tienen algún conocido en ese grupo en el que yo posiblemente estoy, vienen, se acercan, y solamente se permiten para su vida saludar a esa persona que ya conoce. No saludan al resto, no sé si les ha pasado. Sí, he visto personas que hacen eso. No saludan al resto, los demás no existen. En ese momento único de su vida, usted acaba de cancelar a tres o cuatro o cinco personas que habían socializando con la persona que usted conoce y que a usted no le interesó saludar, ni siquiera por cortesía. Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen, yo voy a saludar a alguien que hace mucho tiempo no veo. Me llamo Jacobo de León. ¿Cómo te va? Qué gusto conocerte. Posiblemente, cuando usted deje trascender ese ego o ese alter ego, que muchas veces nos ocultamos en el alter ego. O la timidez. Total. Y es más, le digo algo para cerrar esta, porque no me vaya a poner muy extenso. Si usted siempre se repite que es tímido, tranquilo. Va a ser tímido. Usted va a morir tímido. Toda su vida lo va a hacer. Cada cosa que usted se repita, eso va a influir en su vida. Lo hablo como deportista en este momento. Claro. Muy bien, entonces quiere decir que aprovechen todas esas oportunidades de socialización para encontrar prospectos. Vamos a la segunda, al segundo tema y es que dices que uno de los errores que cometiste al inicio fue como la ambición descontrolada. Eso es un problema, ¿por qué? Eso es un problema de muchos, ¿cierto? Nos creemos el proyecto y eso tiene que pasar. No solo me ha pasado a mí. Le pasa a conocidos, a colegas, a gente que uno todos los días se encuentra. Pues bueno, yo coincido que fallé en eso porque no solamente es generar la razón de lo que estoy haciendo, sino también las condiciones a las cuales me estoy enfrentando. Cuando usted tiene eso lo suficientemente aterrizado, genera primero mayor confianza, segundo mayor o mejor generación de la toma de decisiones y tercero, usted ayuda a otras personas a que puedan tener características, de pronto que se compaginen, para poder llevar a cabo sueños de los demás. Y cuando usted hace realidad los sueños de los demás o los proyectos de los demás, su proyecto se convierte en un gran proyecto por añadidura. Claro. A eso me refiero cuando yo hablo de eso, de ser todo empernido, en hacer, hacer, hacer. Realmente no, compartir, compartir, compartir. Excelente noticia, me das porque eso no es perder el tiempo, ayudarle a los demás, ayuda a que uno mismo crezca y su emprendimiento crezca. Jacobo, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor. Gracias. ¿Qué les parece si nos vamos a ver el video del SENA? Y yo les cuento que pronto, pronto vamos a tener a nuestro próximo emprendedor. Ah, bueno, faltó tu pitch. Me está diciendo aquí, me están haciendo señas y yo, ¿pero qué me dicen? Ah, no, si vamos a decir, sin saber nada, no importa. Pero es que, claro, claro, a esa cámara. Bueno, breve, breve pues. Y directo pues para que la gente te llame. Hace siete años, yo soy deportista, ya voy en retiro de la Selección Colombia, nada que ver, digamos, con lo que hoy día hago, pero eso ayudó a abrir la puerta. Hoy día me dedico a ser consultor de muchas empresas nacionales e internacionales en la estrategia de cómo las organizaciones, a través con historias motivacionales o inspiradoras del deporte, pueden mejorar la calidad o condiciones de sus empleados. No solamente cómo se siente, sino también el trabajo en equipo, la cohesión de equipo, la solidaridad de equipo. Son cosas que están inmersas en el deporte. Hoy, y les cuento esto a todos, me dedico a que esa transmisión de esa herencia deportiva se convierta en una herramienta posibilitadora de mejores proyecciones de las empresas. Estoy a su servicio.